Música Hola, soy un papo, ¿no? Esto es el I.Shame Vlog en el colegio Woodside Con ese niño A todos les gusta Música 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 Según mi amiga sos un creyente ¿Qué te pasó? Igual Música Dale, caminamos adentro Música 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 Grabando la fiesta Grabando la fiesta Eso Miren Miren la fiesta Es amigo Es amigo Movate Cristiano Están grabando así Música Es el Piccolo ¿Cómo te llamás? Yo, Gonzalo Y yo, Cristiano Cruello Cristiano Carlos Cruello Mola Andrade Solari Y tú, ¿cómo te llamás? Julieta Julieta, sí Cristiano Carlos Cruello Mola Andrade Solari Él le gusta ser grabado Música Yo, Cristiano Carlos Cruello Mola Andrade Solari Ya se ve tu nombre Seguimos ahí ¿Qué? Hola Hola Mi nombre es Cristiano Carlos Perú, el amor de Andrés, el Ari Y... Sí, es alguien No sé quién es Igual es el SpanishVlog3 Así que Van a tener más producciones que nunca En mi canal de Youtube Casi Dos minutos ahora Igual seguimos Allá están todos ¿Qué haces? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Soy un gran tipo Lo juro ¡Preguntale! No, no, ahora no Juro que soy un gran tipo Mentira, nadie lo quiere No me quieres, soy un gran tipo ¡Es adoptado! Sí, todo el mundo quiere Quiere decir algo para Youtube A la cancha de fútbol Hola Igual acá están dos Y eso fue el SpanishVlog3 3 3 ¡Nos vemos otra vez! ¡Nos vemos otra vez! Yo soy de nuestra fiesta ¡Vamos a verlo! ¡Vamos otra vez ¡Y eso fue el SpanishVlog4 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué tal? ¿What do you do? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?